En Restaurante Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januar y Pinoza 643, local número 1. Restaurante Pagamoya. Funeraria memorable es comprensión. Es asesoría. Es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria memorable. Encuéntrenos en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl Pescados y mariscos El Mar de Morocho. Ofrecemos mariscales, jaivas, ceviches, camarones, reineta, salmón, jurel, piure y mucho más. Te esperamos los miércoles y sábados en la Feria de Longaví. Juegas tus pedidos al más 569-8212-1799. Con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Januar y Pinoza 643. Funeraria memorable. Yumbel 256 Linares. Royal Taxi. Su flota de taxis superior. Y Grúas Lucero. Atención las 24 horas. Presentamos Mable Virtual Noticias, edición central. Buenas noches, bienvenidos a las noticias aquí en Mable Virtual. Y vamos a comenzar con hechos policiales. Porque ya les habíamos contado ayer respecto a un incidente familiar que terminó con tres personas con impacto balístico. Está en el sector de Vega, Ancoa. El responsable pasó, o el presunto responsable, a control de detención en horas de esta mañana en el juzgado de garantía de nuestra ciudad. La Fiscalía solicitó la ampliación de su detención hasta el próximo día viernes para su formalización de cargos. Podemos señalar que un grupo familiar que se movilizaba en una camioneta alertó a personal policial que se encontraba en el sector solicitando ayuda por cuando se encontraban heridos con armas de fuego. El personal policial inmediatamente constató que tanto un hombre y una mujer adulta más una menor de 10 años presentaban heridas graves por armas de fuego. Fueron trasladados y auxiliados rápidamente hasta el Hospital Base Linares donde en este momento se encuentran hospitalizados, fuera de riesgo vital. El día de hoy, 18 de julio, durante la mañana se efectuó la audiencia de control de detención, en donde el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Linares la ampliación del plazo de la detención por el máximo legal de estos tres días. A propósito de las diligencias que son necesarios realizar para poder determinar la participación del diputado y asimismo la existencia del delito. Aceptando la solicitud del Tribunal de Garantía, fijándose para el día 21 de julio a las 11 de la mañana, la audiencia de formalización y solicitud de medidas calculares. El Ministerio Público ha solicitado esta administración con la finalidad de realizar diligencias de investigación para obtener antecedentes suficientes para sostener una formalización y asimismo la solicitud de prisión preventiva. Un hecho que está siendo investigado, en este caso por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para esclarecer un poco más el contexto en el cual se dio esta situación y determinar responsabilidades. Bien, y vamos a otros términos en el mundo de la política, porque ha continuado la discusión respecto al canil municipal de Linares. Hoy en el Consejo Municipal se ha solicitado el término de la licitación con el actual canil o que se cumplan las medidas sanitarias. Bueno, hemos hecho fuerza en el Consejo Municipal, en los últimos tres consejos municipales, solicitando el término de este proceso de licitación que se está llevando a cabo en el sector de la invernada, en San Antonio Encina. Creemos que aquí hay una falta grave a la normativa. Así lo expresa la Contraloría General de la República en cuanto a la no existencia de la patente comercial por parte del oferente, a la no existencia de una resolución sanitaria y a la no existencia de un permiso de edificación y construcción. Cada uno de estos elementos son absolutamente necesarios para el desarrollo de esta licitación que se está ejecutando hoy día y que en definitiva fue parte de lo que se ofreció cuando se adjudicó dicho proceso de licitación. ¿Pero hay algún otro proyecto que sea más conveniente para la ciudad? Lo que nos plantea el señor alcalde es que este oferente se adjudique esta licitación porque precisamente es el más caro, el más barato, perdón. Lo que nosotros creemos es que no por ser más barato debe ser el más malo. Tenemos la sensación de que lo que corresponde aquí es cumplir cada uno de los requisitos que establece la norma para poder trabajar y por otra parte si esto no se cumple sencillamente terminar el proceso de licitación y abrirnos a un nuevo proceso e incluso pensar quizá en que el mismo municipio administre este proceso, espacio terreno. Tenemos terrenos en algunos lugares de nuestra comuna que son de propiedad del municipio y que nos permitiría en definitiva abaratar bastantes costos. Bien, y con esto vamos a hacer una breve pausa. Un minuto, quédese porque al regreso estamos con una tremenda historia que contarles. En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxis superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Grúas Lucero, un servicio responsable, seguro y disponible las 24 horas. Llámenos al más 569-5300-3733 o al más 569-6297-7996. Grúas Lucero, es seguridad en situaciones difíciles. Bien, estamos de vuelta con las noticias y fíjese que hoy estuvimos en el colegio del sector Yancanao. Esto con motivo de conocer cómo fue la vuelta a clases en ese establecimiento, considerando, en primer lugar, que muchos niños que ahí asisten son de la zona de precordillera que se han visto afectadas por el temporal, vivido hace ya prácticamente un mes. Además, recordar que este establecimiento fue puesto de comando por parte de los equipos de emergencias y equipos de búsqueda y rescate. De igual forma, este colegio estuvo durante varios días habilitado como albergue para las personas damnificadas. Sin embargo, ayer volvieron a clases con mucha energía, con momentos de reencuentro, pero quisimos consultarle al personal de este establecimiento cómo fue puntualmente este retorno a clases. Bueno, al principio estábamos bastante complicados pensando en la realidad que tenían nuestros miembros de la comunidad educativa, los cuales sufrieron de varias consecuencias producto de la catástrofe que enfrentamos desde el 23 de junio. Por lo tanto, teníamos bastante angustia en saber cómo se encontraban, pero actualmente ya tenemos una asistencia relativamente buena y con información de todos nuestros estudiantes quienes más requieren apoyo o ayuda. Hasta el momento hay como tres o cuatro sectores que no están habilitados para pasos de acceso terrestre, por lo tanto hay una cantidad de 19 a 20 alumnos que están con dificultades para acceder normalmente a la educación. Por lo mismo estamos coordinando ayudas con el Departamento Provincial, el Departamento Comunal de Educación y también con los militares para enviar helicópteros con ayuda de provisión, material educativo, guías de trabajo, cuadernos de estudio, para poder también mantener el trabajo educativo de los estudiantes en este proceso. Hay también, me imagino, algún tipo de soporte hacia los niños que lo han pasado mal o cómo están manejando este, podríamos decir, trauma que a lo mejor algunos están presentando. Claro, bueno, desde el día uno hemos presentado distintas dificultades, hemos tenido alumnos que han perdido todo como alumnos que también han sufrido trauma por la situación, más aún nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, donde también hemos visto bastante afectados con estos problemas. Hay familias que incluso han tenido que trasladarse de sector porque han perdido su propiedad, por lo tanto hay otros que están incluso en otras ciudades tratando de ver si se trasladan definitivamente o si permanecen acá donde estaban. Eso, frente al trabajo, a mí en realidad nos tiene bastante conformes porque la mayoría de nuestros estudiantes continúa con nosotros y hemos logrado detectar y ofrecer otros tipos de ayuda a través del tema técnico, como les explicaba, incluso por vía aérea. Y eso también nos tiene un poco más tranquilos ya que hemos podido acceder a todos los sectores con la ayuda que requieren. Profesora, ¿cómo fue para usted este regreso a clase? Fue lindo porque nuestro alumno estaba con muchas ganas de volver al colegio ya que estaban aislados mucho en sectores roblería, en sectores donde habían habido inundaciones, entonces ellos veían todo su sector inundado, sus vecinos afectados, gracias a Dios. Aquí en el curso tuvimos dos, solamente dos alumnos afectados con las inundaciones y fue súper lindo el regreso porque yo estaba muy emocionado de venir aquí a trabajar y aprender. ¿Han tenido que trabajar esa parte, imagino, porque muchos niños han visto todo lo que pasó? Sí, toda la parte así como emocional y afectiva ya que ellos vieron como sus vecinos perdieron sus casas, perdieron sus cosas. Ellos, gracias a Dios, como les decía, solamente dos alumnos tuvieron daños por las inundaciones, pero gracias a Dios también están asistiendo a clases. Bueno, desearle mucho ánimo a todas estas familias que no han pasado muy mal y a propósito que se viene un nuevo sistema frontal esperando que puedan abrigarse y no les afecte tanto la lluvia que está próxima aquí a la zona. Con esto nos vamos, como siempre agradecer que se informe con Maule Virtual y quédese atento porque en cualquier instante vamos con la noticia de última hora. Que descanse, buenas noches. Gracias. Gracias.